Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Mirad, esta vergüenza que ha sucedido con lo de Vinicius y el Balón de Oro es algo que tenemos que seguir comentando. ¿Por qué? Porque a esta gente les interesa que, bueno, Rodri ha ganado el Balón de Oro, pasan los días y aquí no ha pasado nada, todo tan normal. Es como lo del tema del Barça y Negreira, que claro, sale la noticia a la palestra, todo el mundo está allá en cólera, pero va pasando los días y aquí no ha pasado nada. Se ha normalizado, la gente ya olvida y punto, y ya está, no sucede más nada. La gente lo acepta y lo asimila y lo normaliza. Pues como lo del tema de Negreira, hay que seguir pidiendo justicia y que el Barça tenga las consecuencias por haber pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Que ya como que pasa el tiempo y, bueno, ya se están olvidando. No, no, no. Seguimos ahí y haciéndoselos recordar a esta gente. Con lo del tema de Vinicius, el robo que ha sufrido con el Balón de Oro, un robo lamentable, aunque los medios quieran edulcorar de que no es que Rodri Español ha ganado la Eurocopa, que no engañáis a nadie. Vinicius merecía el Balón de Oro porque es el mejor futbolista del planeta y se lo merece más que nadie, pero teniendo ya en cuenta el hecho de que esta gentuza cuenta lo de no, hay que defender a Rodri porque es español, España ha ganado la Eurocopa y por lo tanto, pues, se merecía el Balón de Oro indiscutiblemente. Y que, claro, también ha afectado, por supuesto, la actitud de Vinicius. Eso ha contribuido a que tampoco lo gane el Balón, ¿vale? Ahora yo digo una cosa. Teniendo en cuenta de que Vinicius merecía el Balón de Oro porque lo merece, se lo han robado. No hay que decir más, se lo han robado descaradamente. ¿Qué tiene que decir Carvajal de todo esto? Carvajal, por supuesto, sabía que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro porque es el mejor. Carvajal lo sabe. Pero, ¿qué tiene que pensar Carvajal cuando, por lo visto, Rodri gana el Balón de Oro? Porque, claro, España ha ganado la Eurocopa, por lo tanto, Rodri se lleva el Balón de Oro con la excusa de que España ha ganado la Eurocopa. ¿Qué tiene que sentir en ese preciso instante Carvajal a ver los medios defender a Rodri pero que ninguno haya dado, o muy pocos, la cara por Carvajal aquí en España? Porque lo que interesaba es que ningún jugador del Madrid ganase el Balón de Oro. ¿Qué tiene que sentir Carvajal siendo capitán del Real Madrid, ganando la Champions, ganando la Liga, ganando la Supercopa de Europa, ganando la Supercopa de España, marcando la final de la Champions, siendo uno de los mejores de la selección de España contribuyendo a ganar la Eurocopa? ¿Qué tiene que pensar Carvajal de todo esto? Él tiene que pensar que todo esto es una farsa, una farsa absoluta. Y él apoyó a Vinicius. Apoyó a Vinicius cuando se enteró de toda esta pantomima. De toda esta pantomima, pero Carvajal, para sus adentros, tiene que pensar que menuda vergüenza. O sea, él siendo español, ganando la Eurocopa y ganándolo todo con el Real Madrid. Macho, pues si para ganar el Balón de Oro resulta que ahora la Eurocopa es lo que vale y da igual lo que hagas con tu equipo. Carvajal se lo merecía sin ninguna duda. Teniendo en cuenta que Vinicius es quien realmente, porque es el mejor jugador del mundo y estos premios que son individuales se supone que es para el mejor futbolista del planeta y el que ha sido el mejor. Y en eso el mejor ha sido Vinicius. Pero quitando eso a un lado, echando eso a un lado, si nos ponemos en esta textura, Carvajal se lo merecía. Carvajal, en estas condiciones que a esta gentuza le ha dado la gana de poner para quitárselo a Vinicius, Carvajal se lo merecía. Carvajal, ¿se tiene que sentir? Macho, he hecho la temporada de mi vida. He hecho la temporada de mi vida. Con el Madrid, con el mejor club del mundo, con el mejor equipo del mundo, me he salido, he hecho la mejor temporada del Real Madrid. He ganado la Eurocopa con España siendo uno de los mejores y me han ninguneado. Me han ninguneado por jugar en el Real Madrid. ¿Que no se lo dan a Vinicius porque tienen la excusa de la Eurocopa? ¿Por qué no se lo dan a Carvajal si lo ha ganado todo con el Madrid y con la selección? ¿Qué tiene que sentir Carvajal? Tiene que sentir una vergüenza absoluta de todo esto. Si es que estos premios no se lo creen nadie. No se lo creen nadie. A mí me hace gracia porque es como ¡Ay! ¡Pardón de oro! ¡Madre mía! Tiene eso una magia. Es como que te da un aura. Es una pantomima, una patraña. Lo que pasa, lo que pasa es que los medios, lo que pasa es que el mundo del fútbol le da la importancia que le quieren dar. Pero realmente no tiene ningún prestigio ni crédito ninguno estos premios. Es más, yo soy de los que piensan que aunque Vinicius Junior, imaginaros que esta temporada ganamos la Champions, se sale y sigue siendo el mejor, aunque ganase el Balón de Oro la temporada que viene, yo soy Vinicius y no iría. Y no iría. No iría. Porque si no crees, si estos premios no tienen ningún tipo de criterio, de prestigio, y es una vergüenza, una farsa, ¿a qué vas a ir a recoger? Si todo esto es una mentira, una pantomima. Que eso en parte yo soy de los que piensan de macho. Aunque te lo vayan a dar, no vayas. Porque el día que suceda, os lo digo en serio, el día que suceda que un jugador esté premiado para ganar el Balón de Oro, pero los dejen tirados a esta gala, a esta gentuza, ahí es cuando va a haber un punto de inflexión. Cuando el ganador del Balón de Oro diga no quiero este premio porque no tiene ningún tipo de prestigio. Ahí se le sacaba el chiringuito. Ahí se le sacaba el chiringuito. Yo soy Vinicius y si el día de mañana puedo ganarlo, haría eso. Lo que pasa es que cuesta porque el Balón de Oro siempre se ha magnificado, descomodió, el objeto de deseo, el premio de deseo del mejor futbolista. vuelvo a decir que eso se le da la importancia que el mundo o los jugadores y demás le quieran dar. Pero es tan fácil como rechazarlo y a Dios y se le acaba y se le acaban el chiringuito. Así de claros lo digo. Lo de Vinicius, pues el robo del siglo que le han hecho, pero ¿qué tiene que sentir Carvajal? Carvajal, pues una indignación absoluta. porque también es español tanto que dice no, es que Rodri es español, se lo merecía. Pero encima ganándolo todo con el Madrid y con la selección de España. Y no veo a estos hipócritas decir bueno, no lo gana Vinicius, pues Carvajal. Carvajal, si es que es tan simple de que no es que a Vinicius no se lo han dado por la actitud. ¿Y qué pasa con Carvajal? Pues no os dais cuenta que lo que no querían es que ningún jugador del Madrid ganase el Balón de Oro. Que lo de la actitud de Vinicius no se lo cree nadie. Aquí lo que interesaba es que ningún jugador del Madrid ganase el Balón de Oro. Ay, qué vergüenza. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto, tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!